Y bueno gente, parece ser que se ha filtrado el modelo de la dragón oficialmente Y bueno, aquí se las traigo Muy buenas a todos y a todos en un nuevo video del Vlogs Fruits Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo cosas bastante interesantes Ya que es un día muy especial Parece ser que Ripindra ha subido otra filtración Una imagen bastante interesante Y bueno, voy a estarles diciendo una teoría que a mi se me ocurre Que bueno, creo que es una de las teorías más grandes que he tenido Y bueno, se las voy a demostrar en este video Así que bueno, vamos para allá Pero no sin antes invitarte a mi servidor de Discord En el cual el link estará en la descripción Y bueno, tenemos aquí lo que es un sorteo de 800 robots Que termina en 3 días No puede ser amigos, estoy grabando esto re tarde Pero bueno, tenemos este sorteo en 3 días Que bueno, lo he hecho yo Tenemos uno anteriormente por aquí Que es de 10 robots Que bueno, es un poquito menos Pero bueno, te puedes intentar entrarle para conseguir tus primeros robots Pero bueno, link en la descripción Ahora sí, continuemos con el video Y bueno, pasemos a la primera imagen Que bueno, tenemos este post que realizó el señor Brett Doppio Que bueno, como ustedes sabrán, ya lo he mencionado varias veces Y bueno, él está desarrollando lo que es el modelo de Ladragón Y bueno, nos dice lo siguiente Publicaré en un adelanto más tarde Entre hoy o mañana Todavía necesito aclarar esto con el equipo Y bueno, básicamente lo que él organizó Fue que gente empezara a seguir otra cuenta Me imagino que debe ser un amigo de él Y bueno, mientras él llegara a los mil seguidores Él publicaría una filtración Sin embargo, llegó Rip Indra Y le dijo que no podía él realizar esto Y bueno, Brett Doppio nos responde con esto Chicos, tengo malas noticias para ustedes Aquí nos dice que Acabo de recibir noticias De que él no puede publicar nada De lo que él había planeado O bueno, él nos prometió lo que era una filtración Porque él no puede confirmar ninguna filtración Él no tiene ninguna autoridad Y bueno, él está pensando en hacer un sorteo Debido a que, bueno, básicamente No recibimos nada por apoyar a su amigo La verdad es que es bastante triste Y lamentable que esto haya ocurrido Ya que no nos hubiera venido mal Una pequeña filtración Pero puede ser que los desarrolladores Tienen mucho miedo de poner algo No sé muy bien a qué sea debido No sé si sea porque son unos tacaños O simplemente no quieren enseñar nada de nada Para mantener el hype Pero bueno, si ustedes quieren mi más honesta Y sincera opinión La verdad es que considero que El hype se está perdiendo demasiado Se está perdiendo demasiado Ya que tenemos ya cuatro meses Y posiblemente terminemos este mes Sin la actualización en nuestras manos Y bueno, el hype se ha estado perdiendo De hecho, hace poco investigué Lo que es la búsqueda de Blox Ruins En, bueno, Google Tendencias Y resulta ser que estamos en un punto medio No estamos ni muy altos ni muy bajos Pero se ha notado lo que es la diferencia Bueno, en su rendimiento Y obviamente en la atención Que le brindan a este juego Y bueno, gente Vamos a tirar una fruta aleatoria Digo, ya que estamos justo por aquí Vamos a ver qué es lo que me da El señor Sioles Ponemos el código de Suscríbete Al Carcara Me parece que lo escribí mal Pero bueno, no me importa Le vamos a dar aquí Fruta aleatoria Y bueno, tenemos Una poderosa Fruta Coete Madre de Dios, amigo ¿No puedo tocar algo mejor? No puede ser Pero bueno Pasemos a la filtración importante La pesada Que es esta de aquí 4K Shoot Que me imagino que se refiere A lo que es una foto Tomada de lo que es El eclipse Y bueno, obviamente En Blox Ruins Como pueden ver Hace poco ocurrió El eclipse Y bueno, tenemos Esta imagen de aquí Que bueno, la voy a poner Más en grande Y bueno, tenemos Algo interesante Que podemos divisar Aquí en el cielo Que eso seguramente Se trate de lo que es De la dragón Porque como pueden ver Aquí en el inventario De abajo Se puede ver Su ícono Que me parece que no lo ven Ahí está Aquí entra la teoría Que yo les he estado diciendo O bueno, yo les mencionaba Al principio de este video Que bueno, yo me déjenme Me cargo el Furimeter Porque no lo tengo cargado No puede ser Muy bien, ahora sí Ya lo tengo cargado Muy bien, déjenme Me transformo Y bueno, vamos a hacer Una pequeña comparativa Como ustedes sabrán Esta fruta Si yo hago lo que es La Z Mantenemos lo que es Una orbe En la boca Que muy seguramente Sea lo que estamos viendo En la imagen Que le estoy poniendo En pantalla Y bueno, seguramente Se trate de la transformación Y bueno, más que nada De la Z transformada También podría llegar A ser de la C No lo puedo llegar A negar Pero considero Que se parece más A lo que es Una simple Z Y bueno, me remonto A la imagen que les enseñé En el video pasado Que bueno, yo les decía Que esta forma de la dragón Se veía bastante completa Y bueno, yo supongo Que el modelo De la dragón reward Va a ser Este de aquí O bueno, parecido No creo que sea exactamente igual Pero un aproximado Sí que puede llegar a ser Lo que ustedes sabrán Está todo enredado Y en esta imagen de aquí Como ustedes sabrán El ataque está saliendo Justo por aquí Y bueno, muy seguramente La dragón tiene que estar Por detrás De todo este destello O toda esta gran luz Que sale por aquí Así que muy seguramente Esto sea una confirmación De que este puede llegar A ser el modelo No digo que sea Eso verídico Al final son teorías mías Pero bueno Dime tú ¿Qué opinas? Y bueno Que termine el video de hoy Si te ha gustado Suscríbete Dale like Y si no Pues no tengo mucho que decirte Y amigo Me está yendo muy trabado No puede ser ¡Pum! ¡Vamos hostia!